¿Qué es lo que me tienes que contar? Estuve hablando con Alfonso y con Emilia. Estuvieron en la cárcel viendo a Venancia, hablando con ella. ¿Y pudieron sonsacarle dónde se encuentra mi hijo? No. Esa mujer está disfrutando mucho con todo esto, Severo. Y no va a soltar prenda. Desgraciada. Ojalá se pudre en el infierno cuando muera. Su única intención era causaros mal. A Candela y a todos los suyos. Y va a continuar así hasta el final. Ni siquiera le importa que la lleven al garrote. Dice que con la enferma que está morirá pronto. Y que tanto le da que la condenen o no porque piensa llevarse el secreto alzón. Alfonso y Emilia lo han intentado todo. Pero no va a ayudarnos. Será mejor que dejemos de insistir. Porque esa mujer disfruta viendo cómo le rogamos. Severo. Esa mujer ya no es aquella anciana bondadosa que vino pidiendo un techo. No sé, es como si se hubiese convertido en una persona bien distinta. Qué engañado estuve. Todos los tuvimos. No, Carmelo. Candela me avisó. Me avisó desde el primer momento que esa bruja puso un pie en puente viejo. y yo no la escuché. No la escuché. ¿Y quién va a saber que tenía un lado tan oscuro? Tengo que recuperar, amigo. Porque es lo único que puedo hacer por Candela. Te ayudaremos a hablar con él. Pero está claro que ahora no podemos contar con Venancia para eso. Con ella no va a ser posible. Carmelo. Solo necesito estar a solas con esa bruja unos minutos. No, no, no. Solo necesito eso. No vas a ir a la cárcel a hablar con ella. Eso solamente te sacaría de quicio, Severo. Más de lo que estoy. Además intentará provocarte para que le hagas daño y así buscar tu condena. Aléjate de ella. Severo, Adela tienes razón. Nosotros nos encargaremos de buscar a tu hijo. Te doy mi palabra. ¿Ahora? Sí. Lleváis razón. Es lo mejor. Gracias. Gracias por vuestro apoyo. Sin él, no sé qué sería de mí en este momento. Gracias. Y ahora, si me lo permitís, me gustaría estar solo. Por favor. Sí, claro, Severo. Descuida. Pero esta noche volveremos a traerte un plato de comida caliente. No, no te molestes. No me vengas ahora, Severo, con que estás sin hambres. Volveremos y no nos iremos hasta que no te eches algo al buche. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias.